Take 5 Wow Bésame Bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame Bésame mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame 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 mucho Como se fue esta noche la última vez Bésame 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 Tengo miedo a perderte, perderte después Bésame 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 Bésame